Hola amigos, inicialmente se esperaba que esta crisis actual les explotara el verano pasado en el Líbano como resultado de la posición estadounidense de ejercer una gran presión sobre el Estado libanés, especialmente sobre el presidente de la República, Michel Aoun, quien es apoyado principalmente por la resistencia libanesa y esas presiones buscaban neutralizar y aislar y Aoun hasta el día de hoy a Hezbollah e implementar las resoluciones 1559 y 1753 y también 1701 que imponen al Líbano cumplir con las condiciones de Estados Unidos e Israel y poner al Líbano al servicio del famoso plan del presidente Donald Trump llamado Acuerdo del Siglo, destinado a liquidar la causa palestina. Todos sabemos que en el 2006 Estados Unidos lanzó una guerra contra el Líbano a través de Israel con el objetivo de desarmar la resistencia y fueron derrotados al no lograr ningún objetivo político. Esta crisis actual también se debió a un defecto estructural en la economía libanesa causado por la clase dominante de poder desde 1992 hasta ahora, golpeando a los sectores productivos como la agricultura y la industria y centrándose en el sector financiero porque el ex primer ministro Rafiq Haridi que aplicó esta política financiera apostó a que el Líbano sería después de lograr la paz con Israel el Hong Kong de esta región y será un pasaje o un puente para el tránsito del capital occidental hacia Israel y hacia la región árabe. Por lo que recurrió a pedir y recibir préstamos y más préstamos con altos intereses y trabajó para expandir la infraestructura de la economía financiera del país y acumuló una gran deuda sobre el Líbano. Y como todos sabemos, esa paz sobre la cual apostó tanto Hariri no se ha logrado. Los estadounidenses conocen esta dolorosa realidad económica del Líbano y sus debilidades. Entonces, cuando impusieron sanciones al sector bancario libanés, reinó en el país un estado de temores profundos y de pánico y al mismo tiempo los estadounidenses obstaculizaron cualquier tipo de ayuda exterior que estaba programada en la conferencia CEDR para el Líbano. Y esto aumentó la presión interna y externa, además de la retirada de los depósitos bancarios de los países del Golfo que respaldaban los bancos libaneses. Y esto llevó a que los propios libaneses inmigrantes, y son muchos por supuesto, se abstuvieran de enviar sus depósitos desde el extranjero o hacer transferencias hacia Líbano como resultado de dichos temores. Y esta situación financiera llevó a que los bancos comenzaran a implementar la política conocida por el haircut o corte de pelo financiero y detener los depósitos de los usuarios y de los libaneses. Mientras tanto, la presión estadounidense estaba aumentando paulatinamente sobre el Líbano para formar un gobierno neutral o tecnócrata sin Hezbollah, o sea, sin la resistencia y sin la corriente patriótica libre que es el partido del propio presidente de la República Michel Aoun. Y cortar cualquier posibilidad de abrir las relaciones económicas y políticas con Siria, este asunto no funcionó. Y se eligió al doctor Hassan Diab y se formó un gobierno que aunque tiene rostros, todos son casi conocidos, o sea, poco conocidos, pero por lo menos obtuvo el visto bueno de Hezbollah. Se llevaron a cabo protestas y plantones y se formó el gobierno de Diab mientras se hacían estas protestas, quien ha lanzado sus promesas de hacer lo que fuera necesario dentro de los 100 días, a partir de la fecha en que tomó el poder para resolver las crisis internas. Paralelamente comenzó la pandemia en el mundo y, por tanto, el confinamiento, lo que afectó de manera muy fuerte al movimiento popular de protestas. Hubo un cierto entendimiento o alianza, diríamos, entre el Partido de las Fuerzas Libanesas, el Movimiento Futuro y el Partido Socialista Progresista, que se tradujo en un intento de reavivar una crisis después de los 100 días para derrocar al gobierno y hacer regresar Assad Hariri al gobierno en un caballo blanco. Pero lo que sucedió es que las personas realmente descendieron a las calles espontáneamente, como resultado de la escalada de la crisis resultante de las presiones externas y el colapso de la moneda libanesa. También salieron las masas del medio social que ampara y apoya a la resistencia. Y esas impidieron a esos partidos de controlar el curso de las protestas, levantando lemas que condenan y responsabilizan al Banco Central y a su gobernador por la crisis actual. Los estadounidenses volvieron a la intimidación y dijeron o aceptan el desarme de la resistencia o se arrodillarán económicamente. Y encargaron a Riad Salem, gobernador del Banco Central, de crear las dificultades y más problemas financieros dentro del Líbano. El primer ministro habló de un intento de golpe de Estado en su contra y responsabilizó a ciertas y determinadas partes. Se podía leer muy fácilmente entre líneas. Cabe señalar que los pilares del sistema sectario que reparten el queso entre ellos mismos saben muy bien que sus secretos están con Riad Salem. En otras palabras, Riad Salem es la caja negra de esta clase de poder privilegiada en el sistema sectario confesional del Líbano. Hay fuentes diplomáticas inclusive hoy que revelaron que las referencias libanesas responsables informaron a través de un canal diplomático que el Líbano como país pronto estará sujeto a nuevas sanciones estadounidenses. Pienso que el gobierno recibirá el apoyo de la resistencia quizás mañana que hay un discurso programado para el secretario general de la resistencia, Sayed Hassan Nasrallah. Seguiremos esperando más noticias y más análisis sobre la situación del Líbano tan compleja. Gracias amigos y hasta un nuevo Flash.net.